Vámonos con música porque ustedes vienen a bailar y lo hacemos con sabor a salsa a través del verraco y lo hacemos de esa manera sabrosa porque hemos venido a bailar y a gozar en el aniversario vigésimo del auténtico rey del sabor, Sonido Rolimis ¡Todo mundo a bailar! Señoras y señores, llegó el momento de hacer salsa al compás del verraco Hacemos, agarramos, manejan las zanzas de los pobres ¡Todo mundo a bailar! ¡Bien! ¡Que llora se trompó! ¡Pero le dice el sonido de descarga cubana! ¡Se viste esa hermosa y esa madre! ¡San Miguelito es el cizanzas! ¡Somos pobres! ¡Pobres y no felices! ¡Ingualables y interactivos se vayan! ¡Sí, señor! ¡Como dice el sonido de descarga cubana! ¡Como dice el sonido de descarga cubana! ¡Pero se roba todo! ¡Sos es arroba 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 todo! ¡Pero Puro Hiztra Huaca! ¡Ahí va! Y es tuyo como nadie Y mi tío de tolas Son pobres A tigueros de la radio Veracos en brazos Son pobres Y son 20 par de tepitos Son pobres ¿Dónde está Juanito? Hay de andar crudo Son pobres Son pobres Son las realidades Lo pobre aquí está Echale el sabor, ventaja, servita, seragosa Que el borrego a toda la banda Felicidad no es dinero Y la legión berraja Puro salsa fe De la injusticia Y del maltrato son sí ¡Vamos, dice! ¡Ajá! ¡Que llores de trombo! Es el ruido de familia Santander, sí señor ¡Venores 186! ¡Ven yo de los vallos, ándale! ¡Que bailen las luces, ingeniero! ¡Tromón, tromón! ¡Vámonos, alceá! ¡Vámonos, alceá! ¡Vámonos, alceá! ¡Y arrumbena y enceninos de Hacerno, alceá! ¡Vámonos, alceá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, alceá! 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 Mi cabeza no hay cobre El perro del camón de Cris y Malvin, Chetito, Sobito y Marcela Leonardo Grillo, mi compadre Toro Veracos, el corazón Ellos son los cantos de la Asunción Esa noche Dicen Vamos a bailar como dicen Echan un bocadero, cobres Mira que se va Me quedo Brian Tú no cáigas Y mi compadre taxista de los Unidos del México Cuapachoto 13 Chabelo Vito y el Chino, todo levantado Mira que se va Está con Isando Y mi niña la pone ¡Ay va! ¡Ay va!